Y baile el salto periñoso para todos mis hermanos musicales del norte, centro y sur Y con mucho corazón Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como final de cuentos a lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Espérame y no valdes rechazos Escúchame, escucha por favor No quiero que agonices ni existir Perdóname Escúchame Espérame Y no valdes rencor Escúchame Escúchame, escucha por favor No quiero que agonices ni existir Perdóname Escúchame Escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como final de cuentos a lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Espérame Espérame Y no valdes rencor Escúchame 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 por favor No quiero que agonices ni existir Perdóname Escúchame 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 Espérame Espérame Y no valdes rencor Escúchame 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 por favor No quiero que agonices ni existir Perdóname 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 Escúchame Perdóname Escúchame Espérame Espérame Y no valdes rencor Escúchame 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 por favor No quiero que agonices ni existir Perdóname Perdóname Y o nuque Perdóname Escúchame Y no valdes thank you Perdóname Perdóname Uh Escúchame Perdóname